El Corazón del Uruguay Laten los corazones al saber que un día más De todas partes llegan vibras fuertes en la ciudad Un sueño se refleja en el centro del país Se escuchan los cantores detrás de un solo sentir Bailan las tradiciones a orillas del río Yis Canta un país que hace vibrar el corazón del Uruguay Baila un país brazos al viento El folclore está latiendo Pueblos queriendo hermanar a la luz de la luna Que verá ser un charrúa Y una huelga dejará Canta un país que hace vibrar el corazón 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 del Uruguay Baila un país que hace vibrar el corazón del Uruguay Baila un país brazos al viento El folclore está latiendo Baila un país que hace vibrar el corazón Canta un país que hace vibrar el corazón Canta un país que hace vibrar el corazón Canta un país que hace vibrar el corazón